Mi devocional hoy, jueves. La esperanza en Dios no avergüenza. La carta a los romanos, capítulo 5, verso 5, dice, Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía, con Uli Espinosa. Mi devocional hoy, jueves. Te invito a reflexionar en esto. ¿Por qué tendemos a resistirnos y a luchar contra las pruebas y las dificultades de la vida, incluso cuando sabemos que al final nos traerán beneficios? En nuestra naturaleza humana, a menudo buscamos la comodidad, la estabilidad y evitar el dolor o el sufrimiento. Cuando nos enfrentamos a pruebas y a dificultades, nuestra primera reacción es de resistencia y el deseo de evitar o escapar de esas situaciones incómodas. Esto es comprensible, ya que el dolor y el sufrimiento no son agradables y generan incertidumbre y miedo. En embargo, a pesar de nuestra resistencia inicial, no olvidemos que las pruebas y dificultades tienen un propósito más profundo en nuestras vidas. A menudo es a través de estas experiencias que crecemos y aprendemos lecciones importantes y desarrollamos cualidades como la paciencia, la fortaleza y la perseverancia. Estas pruebas nos ayudan a cuestionar nuestras prioridades, a evaluar nuestras fortalezas y debilidades y a fortalecer nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando nos enfrentamos a desafíos significativos, descubrimos nuestro verdadero potencial y alcanzamos niveles más altos de madurez y sabiduría. Además, las pruebas son oportunidades para aprender a confiar en Dios de una manera más profunda. Cuando nos encontramos en situaciones difíciles y sentimos que nuestros recursos o habilidades son insuficientes, debemos volcarnos hacia Él y depender más de Su gracia. Estas experiencias nos permiten experimentar de cerca el cuidado y su provisión, y esto aumenta nuestra fe. No todas las pruebas y dificultades tienen el mismo propósito o el mismo resultado, y nos lleva tiempo comprender plenamente los beneficios que traen. Solo cuando miramos retrospectivamente es cuando apreciamos que Dios, con esas experiencias, nos ha moldeado y nos ha transformado. La escritura del capítulo 5 de Romanos forma parte de una sección más amplia en la carta del apóstol Pablo, en la que explora temas relacionados con la justificación por la fe y la esperanza en Dios. El contexto general de este capítulo de Romanos se centra en la justificación por la fe, y cómo la obra de Jesucristo en la cruz nos ha reconciliado con Dios y nos ha dado acceso a Su gracia y a Su salvación. Pablo enfatiza que nuestra justificación no se basa en obras o méritos propios, sino en la obra redentora de Jesús. Los versos 3 y 4 dicen, También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Por lo tanto, aunque la resistencia inicial a las pruebas es natural, es valioso recordar que es a través de esas experiencias que maduramos y crecemos. Al abrazar las pruebas con una actitud de confianza y apertura hacia lo que Dios puede hacer, esperaremos con paciencia los resultados que surgen de esas experiencias desafiantes. Ya en el versículo 5 de nuestro Evangelio de hoy, Pablo se refiere específicamente a la esperanza y su papel en nuestras vidas como creyentes. La esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado Su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Aquí, Pablo destaca la seguridad y la confianza que tenemos en nuestra esperanza en Dios, porque nos acerca a los beneficios que tenemos al creer en Jesús por haber sido declarados justos e inocentes ante Dios. Es importante entender que estos beneficios no se basan en nuestros propios méritos o esfuerzos, sino en la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, hermanos, no desmayen ni desfallezcan, porque Dios les enviará su ayuda en medio de esas tribulaciones temporales. Él tiene todo el poder para proporcionarle la asistencia que necesita. Como dice su palabra en el capítulo 8 de Romanos, verso 32, Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Confiemos en que veremos la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas. Podemos pasar por muchas dificultades y problemas en la vida. Esto no significa que debamos alegrarnos por tener adversidades, sino que podemos alegrarnos por lo que esas dificultades producen en nuestro corazón y en nuestra vida. A veces, en medio de las pruebas, no entendemos completamente qué propósito tienen o por qué estamos pasando por ellas, pero Dios sí lo sabe. Dispongamos el corazón, inclinemos el rostro y oremos. Querido Dios, te expreso mi confianza y la esperanza que he depositado en ti. Sé que esta esperanza nunca será motivo de vergüenza para mí, porque está fundamentada en tu poder y en tus promesas, y no en mis méritos o capacidades. A medida que le hago frente a las dificultades y a las pruebas en mi vida, comprendo que trabajas en mí durante todo el proceso. Utilizas esas experiencias para pulir mi ser, fortalecer mi fe y ayudarme a crecer espiritualmente. A través de esas pruebas, aprendo lecciones importantes, desarrollo mi paciencia y mi confianza en ti y fortalezco mi relación contigo. Todo lo has hecho por mí, Padre mío. Cristo murió por mis pecados y gracias a su sacrificio es que fui reconciliado contigo, a pesar de haber sido tu enemigo a causa de mis transgresiones. Por eso tu palabra dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Mi Señor, entiendo que las pruebas que enfrento son parte de tu propósito para mi crecimiento, para alcanzar beneficios eternos, por eso no debo avergonzarme. Cada circunstancia estaré contento y confiado porque todo contribuye para mi bien, porque haces que todas las cosas cooperen para el bien de los que te aman y son llamados según tu propósito. Al ver tu poder obrando en mí y en mis circunstancias, no tengo razón alguna para avergonzarme. Mi esperanza en ti nunca acabará en desilusión. Gracias Dios por tu amor incondicional, por tu guía constante y por ser mi única fuente de esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Queridos amigos y hermanos, no deben avergonzarse de esperar en Dios. Nuestra espera no se trata solo de que Él resuelva nuestros asuntos terrenales, sino que esperamos para ver su gloria eterna. Ahora, como creyentes, no estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos llamados justos. Es cierto que en medio de la espera enfrentamos dificultades y tribulaciones, pero quiero recordarles que nuestra esperanza en Él no nos desilusiona ni nos defrauda. Nuestra esperanza está fundamentada en algo grandioso, en su gran amor. Con ese amor, es que Dios nos fortalece y nos sostiene en los momentos difíciles. Para finalizar, los animo a suscribirse, a dejar sus comentarios y sus peticiones de oración para interceder por sus necesidades. No se desanimen y no pierdan la esperanza. Recuerden que Dios nos dará su paz a través de Cristo. Ya tenemos acceso mediante la fe a su gracia abundante. Sigamos adelante con fe y confianza. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él y en su promesa de gloria eterna. Recuerden que en medio de la espera, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir un propósito mayor. Bendiciones. Cuarenta oraciones y promesas para calmar la aflicción. Un libro precioso que será como el bálsamo de paz que tanto anhelas para tu corazón. Un verdadero refrigerio de gran bendición para tus momentos de aflicción. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com Adquiérelo en mi biblioteca virtual